Bienvenidos a Fútbol 360 EC con la mejor información deportiva Brasil derrotó 1 por 0 a Perú la noche de este lunes en un encuentro jugado en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro y jugará la final de la Copa América esperando rival que saldrá entre Argentina y Colombia El gol del triunfo lo convirtió Lucas Paqueta De esta manera Brasil jugará la final de la Copa América esperando rival entre Argentina y Colombia mientras que Perú disputará el tercer y cuarto rival con el perdedor de la mencionada semifinal El clásico del astillero entre Barcelona Sporting Club y el Club Sport MLE correspondiente a la fecha 11 de la Liga Pro cambiaría de horario David Constante, director de competiciones de la Liga Pro indicó para Ecuador que el horario del clásico sería a las 17 horas del sábado 10 de julio en el estadio Monumental Se confirmaría el horario este martes luego de que la Liga Pro tenga el resultado en la inspección de las luminarias del estadio Banco Guayaquil que se jugará el partido entre Independiente del Valle ante Universidad Católica El capitán de Melec, Sebastián Rodríguez, conversó para los micrófonos de Coagol donde se refirió al duelo crucial que se jugarán por ganar la primera etapa de la Liga Pro en el clásico del astillero Una semana muy linda por lo que nos jugamos, cada jugador sabe internamente que es un partido importante y lo que nos estamos jugando Venimos bien físicamente saliendo de esta pretemporada por la Copa América Sobre Romero Caicedo y Marlon Mejía, bajan los azules Son dos jugadores importantes que venían jugando bien, pero lo que van a estar deben demostrar que somos un grupo No podemos pensar en quienes son los que faltan para el día sábado Los dos equipos llegamos con esta para Creo que el campeonato no debía pararse, pero no hay tiempo para reproches, solo entrenar Ellos también tuvieron que parar y no hay excusas para salir y ganar el sábado Finalizó En una entrevista para Coagol, Leandro Vega, defensor del club es por Embelec, habló sobre su continuidad en el club El futbolista expresó No fui tomado en cuenta, me han comunicado hace una semana que no voy a ser tomado en cuenta en Embelec En mis vacaciones me habían avisado que no iba a formar parte de la estructura del plantel Me están permitiendo entrenar con el plantel Conmebol habilitó el estadio Banco Guayaquil de Independiente del Valle Para el partido de los octavos de final de la Conmebol Sudamericana entre Rayados y el Red Bull Bragantino de Brasil El partido se jugará el 14 de julio a las 19 horas con 30 Pedro Vite tendría todo acordado para jugar en la MLS, el club que es el Vancouver White Cups El mediocampista de 19 años firmaría en los próximos días